Música Voy a enseñar un poquito aquí Algo que voy a tocar en la noche con mis amigos de Coldplay Bueno es una banda que me ha gustado mucho siempre Conocí a Chris hace muchos años aquí mismo en Guadalajara Son tipos de primera de lo más sencillos y simples Y me lo había encontrado luego en Rock'n'Rio Ellos estuvieron viéndonos en Rock'n'Rio en Brasil Y luego nos pusimos de acuerdo para algún día subir Bueno pues ese día ya llegó, hoy es hoy en la noche Estoy muy emocionado, nos vamos a salir a darle a toda la gente de acá de Guadalajara No me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en el sol Fer 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 Gracias Gracias por la música de Maná Gracias por usted Gracias nuestro hermano Ok Ahora Vamos a cantar por Fer Ok, vamos a cantar por Fer Ok, vamos a cantar por Fer Ok, vamos a cantar por Fer 1, 2, 3 Rayando en el sol Ok, vamos a cantar por Fer 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 Ok, vamos a cantar por Fer